¡Suscríbete al canal! Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luna está llena y la disco llena de solteras Y andan coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El bajo de tu humo y suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo para calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante Estoy fino y elegante Tranquilito Con mi combo a circuito Llegamos a la disco y me quedo pico Y el futuro está escrito Tampoco cualquiera se pierde Un arte rebelde Y yo con los verdes Te cuento lo que sea que hago un buen elefante Porque La luna está llena y la disco llena de solteras Y andan coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El bajo de tu humo y suena como es Hoy una gatita me llevaré Estas con los reales Precadios musicales Me estás perreando con los movimientos ilegales Como arres especiales Te vas conmigo dale Tu compromiso era sentimental La cámara que está soltera, uno le trae buena suerte Se convierte en a tus amigas hasta la muerte Y tienen que uno le dé cariño y castigo más fuerte Más fuerte que no la suerte Uno, dos, tres, fulminantes Suena el bajo, lo paramos Échate espacio, brazo también Activo el GPS de nuevo porque Hoy salgo para calle más fino y elegante Fino y elegante La luna está llena y la disco llena es soltera Me andan coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como él Hoy una gatita me llevaré Porque esta suerte y soltera anda Esa bandolera por ahí De party en party Juntando a un papi Que le dé lo de ella sin problema y con la vaca llena Me andan coqueteando De algodón Caigo, caigo, tentación La luna está llena y la disco llena es soltera Me andan coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como él Hoy una gatita me llevaré Hoy una gatita me llevaré Hoy una gatita me llevaré a la tumba suena como él Hoy una gatita me llevaré a la tumba suena como él Hoy una gatita me llevaré La! De! De! De!